Adiós mis padres queridos, como los voy a olvidar Si ellos me dieron la vida, llora, descansan en paz Y cuando de ellos me acuerdo, me dan ganas de llorar Cuando mis padres vivían, me daban muchos consejos Cuídate mucho hijo mío, si quieres llegar a viejo Y si algún día no recuerdas, no rezas un padre nuestro Mis padrecitos murieron, y a mi Dios se los llevó Pero sé que desde el cielo, me darán su bendición Y cuidarán mi camino, por donde quiera que voy Cuando miro esas casitas, donde mis padres vivieron Yo me lleno de tristeza, me llegan muchos recuerdos Donde pasé yo mi infancia, con toditos mis hermanos Ahora que me encuentro solo, en este mundo vagando Recordando a mis viejitos, que ya no podré mirarlos Pero sé que desde el cielo, ellos me estarán cuidando Mis padrecitos murieron, y a mi Dios se los llevó Pero sé que desde el cielo, me darán su bendición Y cuidarán mi camino, por donde quiera que voy Y cuidarán mi camino, por donde quiera que voy Y cuidarán mi camino, por donde quiera que voy